Mucho juego a esa posibilidad, cuando lo necesita el centrocampista lo tiene, cuando lo necesita el central también lo hace. Timor se ha hecho con el puesto desde que ha llegado y Scritche arriba es de los más destacados que está teniendo el Huesca. Vamos a ir a Juan Carlos Unzu haciendo el saque de honor, recibiendo la camiseta del Real Oviedo y el aplauso de todo el Tartierre que también nos sumamos. Por cierto que pueden ver aquí en Movistar Plus en la casa, ese reportaje, ese informe Plus que se llama Vivir vale la pena. Sobre Juan Carlos Unzu que ha hecho nuestra compañera Mónica Marchante, muy pero que muy recomendable. Y ahí le vemos a Juan Carlos Unzu. Desde aquí a él y a toda su familia le mandamos un abrazo grande y nos sumamos a ese aplauso que le da el Carlos Tartierre a los jugadores, tanto de Real Oviedo como de la Sociedad Deportiva Huesca.